Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este vídeo vamos a comprobar hacia afuera en las 5 colchones de espuma. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos colchones de espuma, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la Pinolino 500003. Entre los colchones de espuma barata también encontramos el diseño 500003 de la marca Pinolino, una firma alemana especializada en artículos infantiles, y también este colchón se adapta a cunas de madera de tamaño estándar, gracias a sus medidas razonables de 120 centímetros de largo y 60 centímetros de ancho. Es un colchón de cama relativamente fácil de fijar, con un núcleo de espuma de 7 centímetros de espesor, así como un espesor típico de 22 kilogramos M3, lo que da una gran resistencia a la compresión. Su uso en ambos lados proporciona una mayor comodidad y también promueve el ajuste continuo al cuerpo, por lo que también mejora su vida útil. Tiene una cubierta antialérgica de larga duración, que está hecha de fibra de algodón puramente natural con una densidad de 140g barra M2, para que sea mucho más placentera al tacto de la piel tierna de su bebé. Avanzando en el número 4, tenemos el METM' SMS Poli. Una gran selección adicional como el cojín de espuma de un solo tamaño más eficaz es la versión Poli de la marca alemana MSS que 3M Business comercializa. El MSS Poli es un colchón enrollable que contiene un núcleo de espuma de 12 centímetros de espesor que ofrece la comodidad adecuada para su uso en camas infantiles o individuales, gracias a sus medidas de 80 centímetros de lo grande y 190 centímetros de largo. La cubierta es un material de punto construido a partir de 100% poliéster que permite que el aire se distribuya correctamente. Al ser transpirable, es una autoridad reguladora de la humedad, con resistencia al moho y al moho y también con un alto nivel de flexibilidad que se mantiene en el tiempo. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el DIVAPUR Colchón de Espuma. Entre los mejores colchones de espuma monotamaño de 2019 descubrimos el diseño K336 de la marca alemana DIVAPUR, un colchón frío, aspirador y de espuma fría, hecho de productos textiles que no contienen sustancias nocivas, según el OECOTEX Certificación Standard 100, específicamente considerado para el uso en individuos con problemas alérgicos. Este colchón de lecho de espuma tiene medidas de 90 centímetros de largo y también 190 centímetros de largo, con 11 centímetros de altura en su núcleo, así como un grado de dureza H1.5, es decir, es decir, proporciona una firmeza de grado suave a la herramienta. Está cubierto con una atractiva y suave, suave, cubierta de doble tela, construida con 69% poliéster, así como 31% viscosa, que se puede deshacer convenientemente de, gracias a su cierre de cremallera. Se puede lavar a máquina con niveles de temperatura de aproximadamente 60 Oc. Aquí viene el número 2, tenemos el Kitsaumatuno, colchón. Este colchón de cama de espuma junior está hecho con espuma de alta resistencia modificada ardiente para cumplir con las leyes gubernamentales de encendido y también cuenta con todos los estándares apropiados de la EPP. Está desprovista de sustancias químicas ignífugas antimonio, fósforo o arsénico. Asegúrese siempre de un gran ajuste cercano del colchón de la cama en la cuna. Airee toda la ropa de cama, específicamente el cojín, tan regularmente como sea posible. El colchón de la cama se respira a través. La cubierta está totalmente cerrada y también está hecha de tejido Corobin. También la cubierta se puede deshacerse rápidamente de para la limpieza por medio de la cremallera. Lavandería a mano o lavadora suave máximo 60 grados en un agente de limpieza moderado y también lavar completamente. Se sugiere que transforme el colchón de la cama con frecuencia. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el Intervet M300048. El colchón de cama de espuma de mejor calidad en nuestra elección es el modelo M300048 de la marca alemana Intervet, que cuenta con 7 áreas, así como un grupo de apoyo suficiente, particularmente para el hombro, así como para las ubicaciones de caderas, que se ha desarrollado a través de corte único estrategias. Está construido a partir de espuma de larga duración y también elástica para proporcionar firmeza media, que proporciona alivio de la presión en toda su superficie, ya que ambos lados del cojín tienen la misma fuerza de asistencia. Tiene dos asientos, 140 x 200 cm, tiene una elevación aproximada de 18 cm, así como sostiene hasta 100 kg de peso. También utiliza una excelente directriz de temperatura gracias al marco poroso de su material, el relato transversal del núcleo teniendo en cuenta que la cubierta es 100% material de poliéster con fibra transpirable en ambos lados. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este vídeo abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro vídeo, por favor, como, compartir este vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización.